qué tal que te sean bienvenidos un nuevo vídeo acerca de noticias hoy vamos a hablar acerca sobre el anime que se llama shimai rebiyuchi no tempo kikai revela sistemas musicales con un avance en el sitio oficial para la opción al anime de la novela ligera escrita por isu timiu y los trabajos por fumi shimai rikuashi no tempo kai se publicó el segundo vídeo promocional del proyecto el vídeo confirma que a la fecha de estreno se mantiene promovido para el próximo medio de octubre en japón y muestra un fragmento de sus temas musicales que incluyen aguri onisha interpretará el tema de la apertura titulado como hamiurus o el pom mientras que nana kai su buen interpretar el tema de sierra como finita y ahora vamos a hablar acerca sobre el anime fiu yusuu confirma su estreno para el año 2013 con un nuevo virtual en el sitio oficial para la actuación al anime de la novela ligera escrita por shin akari y otras por haruki morizawa yu kiazhu se publicó la primera imagen profesional del proyecto el plato mónica de frente se confirmó que el estreno está programado para el próximo 23 sea para el año 2013 en japón y también reveló el equipo de producción shin akari comenzó la producción de la novela ligera a través del silla editorial dashi aportu con su encha en febrero del año 2015 en la obra quiero una adaptación a manga de la mano de kora kushida que se publica a través de la revista web y chonin ganga de editorial suave en onyx del septiembre del año 2016